Aquí, delante de ti, mi alma se funde y vuelve a vivir En ti conocí amor verdadero Tu luz sanó mi dolor y como la lluvia rociaste perdón En mi corazón, tu eres mi dueño Ya no puedo imaginar mi vida sin ti Eres aire la felicidad de mi vida Y aquí, delante de ti, estoy cautivado, sediento de ti Espíritu Santo, tienes mi corazón En mí hiciste tu hogar Yo no era digno de tu santidad Tu gracia me vio Y me transformó Ya no puedo imaginar mi vida sin ti Eres aire la felicidad de mi vida Y aquí, delante de ti, estoy cautivado, sediento de ti Espíritu Santo Y aquí, delante de ti, estoy cautivado, sediento de ti Espíritu Santo Tienes mi corazón No me bastará con este mundo Y aquí, delante de ti, estoy cautivado, sediento de ti Yo quiero eternidad Yo quiero eternidad No me bastará con esta vida Yo quiero eternidad Yo quiero eternidad Yo quiero eternidad Junto a ti Junto a ti Aquí delante de ti estoy cautivado, sediento de ti, Espíritu Santo Tienes mi corazón Tienes mi corazón